En afán da el tango Como en una y en cada verso Oye su corazón A su chota subió sus ojos para una marea Tiene pena de bandoneón tal vez Allá en la infancia su voz de alombra Como ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Marena canta el tango con voz de sombras Marena tiene pena de bandoneón Tu canción tiene frío del último encuentro Tu canción se hace amarga En la sal del recuerdo de yo No sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus zangos Madera te siento tan buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el oído Mis labios apretados Como el rencor Tus manos son los palmas que sienten frío Tus venas tienen sangre de bandoneón Tus zangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el fango del callejón Cuando todas las puertas están saladas Y ladran los fantasmas de la canción Marena canta el tango con voz quebrada 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 Gracias.